Con tan solo 15 años de edad, Daniel y José Alfonso se convirtieron en dos jóvenes donadores de órganos. Tras el diagnóstico de muerte encefálica, sus familias cumplieron sus deseos de dar vida a otras personas. Este domingo fueron recordados durante la tradicional misa organizada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, como parte de la campaña que anualmente emprende para propiciar la donación voluntaria de órganos con fines de trasplante. Sí, tuvo un accidente, se desmayó en el campo de fútbol, se golpeó su cabeza y fue un que falleció de un golpe de la cabeza. Que si él llegara a fallecer, que donara sus órganos, pero más que nada sus pies, porque él tenía un compañerito que no crecía y él deseaba darle sus pies. Y pues yo quise donar todo porque me imaginé el dolor de las mamás, ya por mi hijo no podía yo hacer nada por él y pues yo le doné los órganos a esas personas que lo necesitaban. Fue una persona muy querida, muchos amigos de todo tipo de edad, porque pues pues era una persona alegre, a su plena juventud, tuvo amigos de toda edad y me siento muy orgullosa, la verdad, porque me da paz, porque esas personas están viviendo gracias a mi hijo. Tenía 15, iba a cumplir 16, le faltaba un mes para cumplir sus 16 años. Salió de día de campo con sus amigos en una cuatrimoto. Llovía y pues no, la verdad no sé exactamente cómo pasó el accidente, pero pues su caída fue pues muy grave, muy, muy, muy grave. Sí, es muy confortante que saber que pues de alguna manera él sigue viviendo en otras personas. Digo yo, más que mamá, él fue como mi maestro, me enseñó muchas cosas. ¿Hoy es un año? Sí, hoy es un año. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Óscar Zelaya, Agencia Cuadratín.